Viernes, peligrosamente cercano al lunes, pero lo mejor es Sky Speed Run. Comenzamos la esperada venta de Nintendo con Monster Hunter Rise y la presentación del DLC Sunbreak, que saldrá en 2022, para después ver al guapísimo Yoshikaiko Izumi para dar banderazo a este evento con juegos para Switch. Mario Party Superstar se dejó ver otra vez con algunos de los mapas que llegarán directo del Nintendo 64. También nos hicieron recordar a los amigos que perdimos en el camino por jugar las entregas anteriores. Saldrá el 24 de octubre y ya lo sentimos casi en nuestras manos. Sigue un nuevo JRPG basado en cartas, se llama Voice of Cards The Isle Dragon Roars. Estará lleno de waifus host bandos y el director creativo será nada más y nada menos que Yoko Taro, disponible el 29 de octubre con un demo ya disponible. Es momento del magnífico Disco Elysium en su versión definitiva que llegará a Switch el 12 de octubre de manera digital, mientras que la versión no rentada, o sea, la física, saldrá hasta 2022. Ahora vemos Hyrule Warriors y la nueva ola de su Expansion Pass, que saldrá el 29 de octubre. Enseguida vimos un nuevo clon de Mario Kart, pero con sombrero nuevo, se llama Chocobo GP, porque ¿quién se puede resistir a usar un Chocobo en patines? Juega en local y online en torneos de hasta 64 jugadores, exclusivo de Switch y saldrá, adivinaste, en 2022. Llegó el momento de la tarde, el anuncio del nuevo peleador de Smash Ultimate, ¿quién es? ¡Nadie! A la mera hora fue un anuncio del anuncio. El nuevo personaje será revelado en Mister Sakurai Presents el 5 de octubre. El famoso chasquido nos llevó a un lugar hermoso en el que pudimos ver a nuestra bola rosa favorita, no, no esa, Kirby, con el anuncio de Kirby and the Forgotten Lands. Un juego de Kirby con un tratamiento similar al que recibió Mario con Super Mario Odyssey. Lo único que sabemos es que lo queremos ya, saldrá en primavera de 2022. Enseguida, otro anuncio de otro evento con anuncios. Animal Crossing tendrá un direct en octubre que nos mostrará contenido gratuito para noviembre. ¡Qué bien! Un direct para anunciar más directs. Ahora es momento de Mario GO Super Rush en su búsqueda por ser un juego completo. Anuncian Koopa Troopa y Ninja como nuevos personajes y dos nuevos campos. Llega hoy y por lo menos, es gratis. Después sigue el anuncio de Disney Magical World 2, un juego que ya había salido en 3DS y será para los fans de Disney y los Mii's. Saldrá a finales de año. Sorpresivamente, la versión clásica de Star Wars Knights of the Old Republic llegará a Nintendo Switch. Saldrá el 11 de noviembre, así que tendrás tiempo para jugar mientras sale el remake en Play 5. Ahora se deja ver un juego en versión para la nube, Dying Light 2, el retrasado juego que saldrá el 24 de febrero. Lo mejor es que Dying Light Platinum Edition también estará disponible este día 19 de octubre para facilitar la espera. Después vimos más de Triangle Strategy y lo importante que serán las decisiones que tomes. Junto con algunas novedades basadas en la retroalimentación del demo, saldrá el 4 de marzo de 2022. Y por supuesto, no podía faltar un nuevo avance de Metroid Dread, del cual ya no queremos saber nada más, porque solo lo queremos ya que llegue el 8 de octubre para jugarlo. En un increíble avance enseñaron las locaciones del planeta CDR y algunos de los ambientes que estarán disponibles. Después apareció el logo de Nintendo Switch Online y la ilusión de nuevas consolas, cosa que se cumplió con la introducción de juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. ¡Sí, SEGA! Así como lo escuchas. Por fin podrá revivir clásicos como Zelda Ocarina of Time, Scene and Punishment, Mario Kart 64, Super Mario 64, Star Fox Sonic The Hedgehog y Echo The Dolphin. Y por supuesto, como es Nintendo, tendrán costo extra para tu suscripción actual en forma de un Expansion Pass. Llegará a finales de octubre, así que ya puedes empezar a quejarte mientras vuelves a poner tu tarjeta de crédito. Y también llegarán nuevos controles de Nintendo 64 y Genesis inalámbricos que nunca podrás conseguir porque, ya sabes, revendedores. Otro anuncio que nos hizo babear fue Castlevania Advance Collection, que incluirá las versiones de todas las regiones de los juegos de Game Boy Advance y galerías. Y lo mejor, es que ya está disponible. Después apareció Act Racer Renaissance, la versión remasterizada de Act Racer para Super NES y que también ya está disponible. Luego vimos el corazón característico de Toby Fox para enterarnos de que ya podemos jugar DELTARUNE CHAPTER 1 y 2 en la consola de Nintendo. Y se mostraron trailers de 3 segundos de Hot Wheels Unleashed, Surviving the Aftermath, Shin Megami Tensei 5, Wreckfest Pac-Man, Seaviews y Rune Factory 5. Después nuestro padre y señor Dios Miyamoto Sensei Sama entró a hacer un anuncio sobre la película de Mario. Saldrá el 21 de diciembre en Norteamérica y tendrá un elenco de voz tan extraño como el talentoso. Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong. Charles Martínez, la voz institucional de Mario de los 90s, solo será un easter egg. Luego vimos más de Splatoon 3, que regresa con su clásico estilo y nuevas armas. La historia se llamará Return of the Mammalians. Y no, no te estamos albureando. Return of the Mammalians, entre más lo repites, más gracioso es. Sigue planeado para 2022. Y por fin llegó el último tráiler, aviones, soldados y monstruos con un estilo inigualable. Se trata del regreso de la waifu favorita de todos, Bayonetta 3, uno de los juegos más esperados de Switch. A ver cuántos logramos permanecer sin ser bloqueados por Hideki Kamiya hasta que salga el juego en 2022. ¡Listo! Y eres experto en perder amigos jugando Mario Party, comprar la misma cosa pero con sombrero nuevo, seguirle pagando a Nintendo por nostalgia y en anuncios de otros eventos con anuncios. ¡SPEDRAN!